de la cabina nos da mucho gusto recibir. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Oye, ¿haces dieta? No. Siempre ha sido así de flaquito. Sí. Ay, qué maravilla. Pero no me gusta mucho el dulce. Ahorita me convidaron un poco de tu pastel y dije, híjole. No. No, me gusta el dulce. No te sé, qué bendición que no te guste. Eso es una ventaja, ¿eh? Soy más salada. Ah, fíjate, entonces, pero sí te cuidas en lo que comes porque no te gusta. No, no, pero nada. ¿No? No me cuido, no. Taco, torta, hamburguesa, de todo. Ay, mira, qué bien. Sí, sí, sí. Y siempre delgadita. Nunca. Siempre. Más peso. Bueno, cuando estabas embarazada. Pero muy poco, en realidad. Muy poquitito, subiste poquitito. Sí. Sí. Lo normal, diez. Ya, con esos. Sí, pero. Pero los bajé en tres patadas también. No, pues sí. Yo creo que salió el niño y salieron los diez kilos. Pues sí. Algo por el estilo. Porque volviste a quedar otra vez chiquitita. Otra vez, sí, chiquita. Pero ya. Muy bien, muchas gracias. Ya tiene ya. Ya siete años. Bueno. Siete años ya. Vuela, vuela el tiempo, pero muy contenta. Pero decías que estás en intensa promoción porque te he visto por varios programas. Estamos en intensa promoción porque tenemos el Lunario del Auditorio Nacional, que ya es la próxima semana, el nueve de diciembre. Nueve de diciembre vamos a estar presentando ya esta nueva producción discográfica junto con mis otras producciones, obviamente, este que es esta la quinta, que es Nuevas Canciones, que lo hice, es un disco hecho por Memo Gil, Universal Music, y que juntamos, nos juntamos varios de los compositores grandiosos, como Leónel García, a Mauri Gutiérrez, Janet Chao. Wow. El maestro Manzanero. Uy, qué bárbaro. Jan Marco, en fin, mucha gente que ha sido y tiene una carrera muy exitosa para darle prioridad a las canciones, a a lo que realmente es nuestra base, en nuestra forma de ser hoy en día son temas totalmente actuales y son temas que le quisimos dar la prioridad y dejar a un lado los covers y por eso nos aventuramos a esta nueva nueva etapa que son nuevas canciones. Pero los covers te funcionaron bien, ¿no? Me funcionaron muy bien. Ese ese disco que le hiciste homenaje a Lupita D'Alessio. De Lupe. Precioso, es es un disco, la verdad, que me ha traído muchas satisfacciones también. Sí. Todos tienen sus satisfacciones, ¿sabes? O sea, cada uno cumple con cada una de las cosas que yo en en su momento quería expresar. Entonces, cada uno tiene esta forma de ser mía, en aquel momento, mi explosividad, mi forma de ser tan visceral, salió con este disco de Lupita D'Alessio. Ahora, por ejemplo, con con nuevas canciones, sale mi lado totalmente. Romántico. Pues, romántico y frágil, ¿no? Digo, porque a veces tendemos como a poner muchas barreras, en mi caso yo pongo muchas barreras, y con esta producción creo que me di la oportunidad de de hablar de muchas cosas, de de mí, de mi vida, de lo que me ha pasado, de lo que soy, y de lo que he sido, y y de lo que de de verdad creo yo en algún momento llegó a ser parte esencial de de lo que soy yo el día de hoy. Entonces, es es son como nuevas facetas, nuevas formas de expresión. Muy bonito disco, yo ya lo oí todo y la verdad es muy bonito. Sí, es muy muy bonito, creo que no es nada pretencioso, es un disco en donde realmente se le pone mucha atención a los a las canciones, a las composiciones, a lo que a lo que somos el día de hoy. No pretendo, ¿cómo se dice? Ya sabes, como como ah mira, se canta, se agarra el el mi, el el do sostenido y el re sostenido, no, 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 para nada. No. O sea, es muy relajado. Sí. En realidad le ponemos un gran énfasis a. Más íntimo, ¿no? A la sutileza. Sí. De 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 las letras. Ah, vale. De lo que de lo que te va llevando con con el arreglo musical, con la letra, con la interpretación obviamente que es. Sí. Muy muy importante y que y que haga la letra sentir algo. De hecho se debe cantar así, ¿no? Kika, tú que sabes, más a media voz que gritado, ¿no? Pues es que depende, depende de lo que quieras decir, depende del del arreglo musical, depende de cómo lo quieras interpretar o cuál es la forma en cómo lo quieres transmitir. Uh-huh. El mensaje que tú quieras darle, o sea, puede ser, por ejemplo, no sé, una canción de Basta, la canción de Basta que es de Carlos Macías, que es preciosa. De despecho. De sí, o sea, lo puedes, lo puedes decir muy sutil, basta, o basta, pero es depende de cómo tú lo sientas. Y en esta ocasión es es irte a lo más profundo, no a lo, no a lo encima, no a, no a la careta, no al, no a lo arrebatado, sino es irnos ya muchísimo más profundos en cada una de las. En esa, en esa etapa estás, te veo más tranquila, más relajada, más. Sí. Ay, sí. ¿Verdad? Sí. Estoy muy tranquila. Estabas como nerviosa y un poco alterada. Pues sí, yo creo que, bueno, las etapas que nosotros. Pero también estabas muy chiquita. Estaba muy chiquita, creo que tenía, no tenía, estaba sola también. También. Había. Había muchas cosas que me hicieron como des. Sí. Me desequilibraron mucho, creo yo. Por eso estas canciones de Lupe, por eso hay mucha cosa de lo visceral, porque había muchas cosas escondidas, había muchas cosas que me atoraban el corazón. Quería sacarlas todas. Quería, quería, quería expresarlas. Eh. Y estas son las facetas que te digo, ¿No? Cada una de las producciones hablan mucho de lo que, de lo que. De lo que. De lo que. De lo que. Están viviendo, claro. De lo que ha pasado sobre. Sobre mi vida. Y sí, hoy estoy muy tranquila, muy equilibrada, muy ya no tanto visceral, sino un poquito más racional, te va cambiando, te va cambiando la vida, te va cambiando. Claro. El tener una hija, el tener una familia, el tener este, una casa, tres perras, este. Claro. Y todo, ¿No? Esto. Este, y aparte tener una una carrera a la cual eh le le doy gracias, ¿No? Por cada una de las satisfacciones que me ha dejado eh y porque la gente sigue creyendo en mí, entonces creo que es es todo y estoy muy contenta, estoy, tengo lo que lo que me hace feliz. Oye, Kika, cuando hiciste Amor Real, esa fue la primera vez que saliste tu voz en alguna telenovela. Sí. Sí. Que cantaste el Ave María cuando se casa Mauricio Islas y. Sí, porque en Televisa todo mundo sabía que yo cantaba. Todo mundo sabía. No, pero no, no, yo no sabía, yo le dije a Carla. Ah, ¿Sí? Le dije a Carla, oye, esa voz de de quién cantó el Ave María, ¿Quién era? Y me dijo, es una niña preciosa que se llama Kika Edgar. Sí. Y canta precioso, le dije, ¿En serio canta precioso? Sí, esa fue la primera vez que. Al público. Al público. Que muchos pensaban que era playback. Sí. Y no, me acuerdo perfecto que era la boda que yo tenía con que que tuve con este Mauricio y traía un ramo en las manos y adentro del ramo me pusieron el micrófono que que era de de cable. Sí. Porque porque no iba a ser con con la valiera y nada. Entonces, yo me acuerdo perfecto y te lo pones ahí y tú la cantas. Y yo, ah, bueno, está bien, no pasa nada. Y sí, pero eso fue porque iban a cantar, eso fue divertidísimo, porque iban a ser unos niños los que iban a cantar. El Ave María. El Ave María. Sí. Y y lo estaban haciendo, pues, digo, pues, más o menos, ¿No? Y les dije, no, 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 aquí va así y así y así y fue, no, 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 Kika, tú cántalo mejor. Y así fue. Sí. Y no estaba en la escena, ¿No? No iba a cantarlo. Sí. Pero ahí supimos que cantabas. Sí. Mucha gente como yo. Sí. Que no sabía ni quién eras ni que sí cantabas. Sí. Sí, ese fue un gran personaje, creo que ese fue el el comienzo de mi etapa como como actriz. Y como cantante porque ahí supimos que cantabas precioso como los Los Ángeles. Sí, sí, muy bonita, muy bonita experiencia. Con Carla siempre he tenido muchas muchas experiencias muy muy bonitas. Sí. Con Carla Estrada creo que es una estupenda productora y amiga sobre todo. Volviste a trabajar con ella después de Amor Real. Sí, volví a trabajar con ella en Pasión. Ah, es cierto, en Pasión, sí, es cierto. Con que era pareja de William Ledy. Sí, sí, sí. Exactamente. Oye, cuando empezó en aquí en México. Él también, Carla le dio su primera oportunidad. Sí, exactamente. Él, ella se lo trajo precisamente para pasar. Así es. Salía con unos pelos largos horrendos. Pero mira qué guapo. Como destropajo viendo el pelo. Oye, compadre, bañese, bañese. Oye, pero tan guapo, le quedaba cualquier cosa. Ay, es divino, ¿Verdad? William, es divino. Sí. Lo adoro. Oye, y entonces en el show del Lunario vas a cantar tu disco más otros temas. Sí, claro, el el show es el concierto de nuevas canciones tour y obviamente tengo todo programado como como mi concierto, como mi música y como lo que. Pero no llevas invitados, vas sola. Un momento. Eh, hay algunas sorpresas. Sorpresas. Pero son sorpresas. Ah, eso es el nueve de. Nueve de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional a las nueve de la noche y ya están de venta ahí en Ticketmaster o en las taquillas del Auditorio Nacional también para que nos vayan a acompañar y se pasen una noche muy divertida con mucha música y romántica. Muchas emociones a flor de pie. Sí. Y previo a la Navidad ya. Y ya. Para ya. La posada, la posada. Claro. Ojalá cantes algún tema navideño. Ah, qué caray, qué caray. Sí. Alguno. Vamos a ver. Sí. Bueno, pues gracias Kika. Gracias a ustedes. Kika Edgar, su disco ya está a la venta, cómprenlo, está precioso, les va a gustar.